¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachas aquí. Bueno, Canallas es la última película que me he visto por dos motivos. El primero, porque bueno, yo estaba tranquilamente con el móvil y me llegó un SMS. ¡Oh! ¿Siguen mandando dos SMS? Sí, parece que sí. Movistar me dice, oye mira Nacho, que si quieres ver una buena película, mírate Canallas en Movistar Plus. Y yo, bueno venga, tendré que echarle un vistazo, ¿no? Parece simpático. Y luego también por una razón. Yo, bueno, pues una de las veces que voy al cine, pues me ponen los trailers. Y veo en un trailer que es Daniel Guzmán, el director de la película. El cual aparece en pantalla grande para pedirme por favor venir a ver mi película Canallas. Que es muy diferente a todo lo que habéis visto yo. Bueno, venga, si me lo dice el mismo y soy director, tendré que verla en algún día, ¿no? Pues así, así. La película de Canallas sinceramente me ha hecho bastante gracia. O sea, tiene la peculiaridad y es que el protagonista no es un actor profesional. O sea, es un amigo de la infancia de Daniel Guzmán. Daniel Guzmán, bueno, yo me acuerdo que le conocí en Aquí no hay quien viva. No sé por qué había muchos chistes sobre que era boxeador. Con lo cual yo llegué a creerme que era boxeador profesional o algo así. Bueno, cuestión es que se metió a dirigir y entonces decidió hacer esta película muy basada, bueno, pues su amigo de la vida real. Y hay una entrevista que dice, mira, mira, es que yo no puedo tener ningún actor. Y dice, yo he tenido actores así, famosísimos, pero yo quería que fueran mi amigo. Entonces, pues Daniel Guzmán y Tosar pues hacen de secundarios y su amigo es el protagonista. Pero no solamente él, también el resto de personas por lo que he entendido son actores. De hecho, bueno, pues la madre que aparece es la madre de este amigo. Mucha pena porque, bueno, he leído que la madre falleció y no pudo ver esta película montada. Una pena. Y bueno, pues el resto de personas, como por ejemplo el vigete, pues y todos estos, también son gente de la calle. La cuestión es, bueno, pues nos centramos en una persona, en Joaquín, el cual, bueno, pues es como una empresa de éxito. O no, porque simplemente es un canalla, es una sabandija, o sea, es una persona que va de chanchullo en chanchullo. Y es que encima es que sabiéndolo, claro, yo lo vi a esto y digo, cuidado, que es que hay gente que de verdad vive así. O sea, esto no es una ficción que hemos hecho, no, no, o sea, estos tres, este grupete de tres, o sea, verdaderamente hay gente que vive así, que vive de chanchullo en chanchullo y buscándose la vida de esta manera. Pues lo mismo, voy a poner un bar, pero soy insolvente, con lo cual no te pago y entonces pues no me puedes hacer nada porque soy insolvente y demás. Este está viendo muy bien, él vive en su realidad paralela, la cual es un empresario de éxito, hasta que le meten en un lío. Y de ese lío pasa a otro lío. Y de ese lío pasa a un lío mayor y dices, wow, cuando parece que no han tocado fondo, es que, bum, van más abajo. O sea, cuando parece que no la pueden liar más, la lían aún más y es que locura, me ha molado. O sea, la clave de este personaje es que ve una realidad paralela. Pero realmente él no es una persona que quiere engañar a gente, sino que es que él mismo se engaña a sí mismo. O sea, él mismo vive engañado porque él se lo cree. Él se cree que haciendo estas cosas va a tener éxito y que por hacer dos ruines es un empresario de éxito. O sea, es una persona que verdaderamente vive así. El resto, bueno, pues tiene una relación muy dispar, de amor-odio, porque claro, los líos en los que se meten son impresionantes. Los chanchullos que se hacen, lo mal que les sale y qué risas. Madre mía, qué risa. Hay un par de momentos que me he reído, pero vamos a carcajada limpia. El momento de cuando, bueno, pues asaltan, hay un casino clandestino. O sea, madre mía, qué risa. Pero claro, está el punto. No son actores profesionales. ¿Eso afecta o no afecta? Primero diré una cosa. Pues a mí, en ese caso, no me ha hecho excesiva gracia. ¿Por qué? Vamos a ver, yo, bueno, pues yo he estado en un mundo audiovisual. He tenido, sigo teniendo amigos que son actores. De los cuales muchos no reciben nunca oportunidades. Porque dicen que, yo que sé, que van a películas y que directamente el casting ya está hecho. No les dan, ni si acaso les dan para panadero 4 de ahí del fondo. Entonces, claro, cuando haces una película y dices, no, no voy a meter a estas personas que no son actores. Entonces, claro, no tiende a ser, no sé, yo lo puedo ver un poco como intrusismo, ¿no? En plan, esos habrían sido unos papeles que estoy seguro que muchísimos actores desconocidos les habrían encantado. O sea, estoy seguro de que les habría encantado poder participar en una película. Eso sí, eso sí, es cierto, por lo que he leído, este señor, o sea, tiene una verborrea legendaria. He estado todo el rato soltando cosas, bla, 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 y no había quien le para. Y tienen horas y horas de metraje. Y es cierto que eso es una cosa que no se puede o es muy difícil que se tenga cuando actúas. Que es la naturalidad. O sea, se nota que básicamente esa es la persona. Pero claro, eso es nuestro trabajo de actuación. Simplemente es ir a un sitio y decir, ahora sé tú mismo, eso pues no es actuación. Actuación sería, pues eso, conseguir esa naturalidad en base a una actuación. Pero bueno, en ese sentido sí que es cierto que el personaje queda lo más natural posible. O sea, tiene una forma de ser que es muy difícil que alguien logre llegar ahí. Pero, por otro lado, pues tenemos ciertos fallos. Por ejemplo, muchas veces no se le entiende hablar. No vocaliza. ¿Lo nunca ha visto una película española que no se vocaliza? Pues eso, el protagonista no vocaliza y encima le pone una aventadura enorme. Con lo cual le cuesta mucho entenderlo. Eso no es fallo porque, bueno, por mucho... Que se me cae el micrófono. Por mucho que tú estés... Claro, problemas de mover tanto a las manos. Por mucho que tú estés intentando hacer un papel, se te tiene que entender. O sea, es eso, es eso. Mira, yo una vez cuando hice un cortometraje, pues yo tomé la insensatez, decisión de decir, mira, no, como esto no se puede oír bien, vamos a hacer como que graba un sonido malo. Y me dijeron, Nacho, Nacho, ¿cómo que vamos a grabar un sonido malo? No, no, porque es que no se tienen que entender, no sé qué. Dicen, no, 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 eso luego se hace en pospo, pero no vas a la locura de grabar mal para que luego se escuche mal, ¿no? Luego le ha ultrajado a nosotros. Y luego está el tema de algunas escenas que tienen que ser, pues digamos, bonitas, ¿no? Escenas donde sí que se requiere actuación. Aquí es donde no han dado el clavo. ¿Por qué? Porque se nota que no saben actuar. Había el señor mayor este, que bueno, pues me ha parecido súper simpático, porque yo creo que estaba leyendo el guión, pero tenía encanto, tenía encanto como hablaba sin querérselo en ningún momento. O sea, me parecía muy entrañable. Pero hay un par de escenas con el protagonista que era como, guau, 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 o sea, necesito que actúes aquí. Una escena con la hija, que ha sido rara, porque digo, parece como que se intenta abrir, pero que sigue en su mundo de fantasía, pero no sé, ahí habrá agradecido un poco de actuación. Pero bueno, la película yo la recomiendo. Ha sido, si es cierto, que es bastante diferente a lo que esperaba. Honestamente, siendo honesto, esperaba la típica comedieta de esta que puedes ver en A3 Media, que se ha hecho con cuatro rostros conocidos, es decir, venga, vamos a pasar un buen rato, que todas parecen cortadas con el mismo patrón. Esas pues a mí no me terminan de gustar casi nunca. He esperado una comedieta así y no me he encontrado con una comedia canalla, con unos toques muy únicos. Pues, honestamente, yo he estado bastante contento. Me ha sorprendido. Es cierto que, bueno, pues el tema de que no sea actor profesional, pues en algunos puntos lo ha lastrado, pero en general yo creo que les ha quedado una película, sí, es cierto que The Goodman, bastante diferente a lo que solemos ver, así que yo la recomiendo. Espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre, ¿vale? Nos vemos la próxima. Chao, chao. 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 Chao.